Hola chavales, aquí os tengo un nuevo gameplay de Paragon. Estamos aquí dándolo todo. Voy a ir a... Sí, que tengo el 6. Perfecto. Hay el 5, que coño el 6. Pero bueno, que tengo el ulti, ¿qué haces? Muriel está sufriendo de mí, o me lo parece. ¿Dónde estaba él? Espera esto. Llego una llave yo. Si subes a ulti, lo puedes volar. Bueno, o volarlo ya sin más. Y ahora has subido, ¿no? Sí. No me ha hecho falta ulti. ¿Quieres entrar en mi? Te ya no tienes ulti. Yo tengo ulti. No. 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 ¿Riel me ha abandonado? Puede ser ¿Has puesto un ward ahí? Sin querer, si Quería meter el potty y he metido el ward ¿Para qué vas? Yo no puedo avanzar, que me matan los minions Mierda Pero te la cargas, sí, sí Está sin vida y está huyendo para la nada A lo mejor te viene el kwan Sí Voy hacia de ti ¿Estás dando la vuelta? Vale, voy hacia allí No, vale, no saléis por el mismo lado Vale, bien ¡Ole! No ¡Ole! Que no, que no Que me había marcado una triple Hala, y me lanzo al back Ay Pues le estaba persiguiendo Y me he lanzado una potty de maná Para precisamente poder coger Y lanzarme contra ella y así avanzar Y que el otro no me cogiese Porque podía haberle... Me la podía haber jugado y haberle echado La del truquillo Hostia, los minions estos macho como... ¿Nuestros minions están más fuertes o qué? Voy a ver No 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 Bien No Bien Bien Ese Muriel no lleva llaves, no, no, va de support realmente, o sea, está jugando lo que le toca, pero no lleva ni guard ni guard, un poco curioso, bueno, ya, el guard sí que lleva. Definitiva lista, vale, Muriel tiene definitiva y pinta lista. Lo que pasa es que yo sin guard no me atrevo a meterme yo por ahí solo, eh. Me voy al medio, ya que está esa de ahí, me vas a pussear en el medio. Sí. Oh, que hijo de puta. Juan aquí a la derecha. Mira, va atrás. Mira, Muriel está esperando. Ya sé. Voy a dejarlo en lugar, está ahí en ese lado. Ya vale. Cuando lo vayas a poner no lo pongas ahí abajo, te pones aquí. Ya, lo pongo más pa'lante. No, no, lo pones aquí o en el otro lado, donde estoy yo y lo pones aquí. Ah, vale, en la torreta de arriba, ya. Sí, ahí si no es lanzador no te lo quita. Ojo, Vigo, que me te salte la cabrona esa. Tengo vida aún. Y tengo una Muriel aquí. Lo que sí me vendría bien es el Blue. Espérate. Voy a hacerme el Blue. Ahora vengo. Ahora vengo. Uy, hay alguien por ahí tocado, ¿no? Sí, pero... No, tú no. Hay otro más, ¿no? De ellos, sí, espero. Gracias. Mira, otro Blue. Y al Gideon le puedo entrar perfectamente. Sí, porque no tiene ulti ahora encima. Yo tengo un PAW, una Q. Tiene bastante daño. Tiene bastante daño. Posiblemente. ¿Vamos? Sí, pero... No, no va. No, pero... No, no, no. No, no. Le voláis a ese, ¿no? Por lo que veo Ah, no Yo estoy pillando cosillas Bueno, a por esto venid Pues no Llave fuera Y bien va a pushar eso a lo loco que nos conocemos Así que pa' allí que voy Buah, pues no lo pushé aquí, hijo de puta ¿Qué hago yo allí ahora? Si encima se me ha pushé a favor No, voy a hacer esto, ¿verdad? Voy a pillar esta cosa de aquí Otro, fuera Vamos a hacer Y bien pushé ¡Papá! 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 Joder Ahora su línea poseada Poseada Viene Gideon para aca Me va a matar Hola Se la ha liado parda Me lanza contra él Y me lanza el ulti, ¿sabes? Y le da el back y me he escapado Hostias, épico Ese movimiento Se la ha liado pardísima Lo estoy parmiando como el culo Pero bueno, estáis todos ahí Puedo seguir Su Groove cae, ¿no? Bueno, su video Lleva 10-0 el bestia, ¿sabes? ¿Quién? El Cruz ¿El Nuestro? Sí Joder Estos se rinden en el 20-0 Esto no llega Tiene pinta, ¿eh? Voy a subir aquí arriba No viene nadie Perfecto Perfecto ¿Qué, en Aerogros? ¿El Steel? Sí, tío Hijo puta ¿Dónde va con la genética? Y encima va con la armadura No le bajaba nada, tío No me lo esperaba, tío Ahora nada Pero cuando he visto Que le pegaba Y no le bajaba nada Así como un uf ¿Qué, en Aerogros, 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 en A No, cabrones. Y ese la baja, eh. Con lo que pega la baja rápido. Mira lo que le quitaba, eh. Tercio de vida. No lo he podido quitar más. Bueno, me saca un nivel también, pero... Quizá antes éramos 10. Mira, van por la izquierda. Vale, me viene alguien. Mira, está Grunks ahí. Yo voy a por él. Oh, no. Grunks se pira. Porque está medio muerto. ¿La Kaimera también es maestra? Sí. Están dos aquí. Está la asesina y Grunks a la vez. Mira. La asesina. No voy a llegar. No llego. No llego. Me voy. Ahora vengo. Vale, están ahí. Sí, sí, sí. Push, push, push. Push, push, push. Sí, 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 sí. Uy, la Kaimera. Retrocede, Kaimera. Que te van a volar. Joder, cómo se viene arriba la Kaimera, tú. Te van a volar. Uy. Te van a volar. Están por tu culo. Pero si es que encima no tiene vida. ¿Va a morir? ¿Va a morir? Acabas de pasar por sí. Ya la asesina. ¿Lo ves? Ah, sí. Y voy a por ella. Sí, no, mira. Se han puesto ellos un ward aquí. Grunks también parece. Se va a matar todos. Uh, no ha llegado. Tienen un ward. No, pero a mí sí. Hombre, que sí. Ese pilla. ¡Ah, qué cobroso! Se la ha cargado a morir. Pero no me dejo la bombita. Pero me hagas esas cosas, coño. Con la bombita de mierda. Lanzo el ulti y me lo jodas, ¿sí? De esa forma tan, Rui. ¿Qué? Asesina. Voy, 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 voy. Ese ward puesto ahí y les está jodiendo vivo. Lo he puesto yo ese. En un matojo. He dicho, este yo creo que aquí viene bien. ¿Lo poner otra vez? El mismo ward. Mierda, me he enganchado contra la pared, tío. ¿Y por qué no han entrado los otros? ¿Qué le pasa? O sea, ¿qué le pasa en la cabeza? Buen trabajo, dice la otra. Claro, es que nos hubiéramos hecho dos-dos, tío. ¿Qué te pasa? Me voy muy bajo de todo, tío. Me voy muy bajo de todo, tío. El mystar me ha dejado bastante atrás. Vale. Vale. ¡Coler! ¡Oh! ¿Cómo corre? Vaya, es que seré yo el que tenga que ir a por llaves. Eso ha sido... ¡Bien! Perfecto. Pero bueno, vamos a resolver el nivel al menos. ¡Oh! El enemigo del enemigo está en la siena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero está en el medio Voy a lanzar el back Vamos a mirar a ver cómo están los cosechadores Antes de irnos Vale, vacío Murió lo que me ha descontado El ulti Buah, se lo cargan Digo, vamos a ver cómo va Digo, si eso voy para allá Pero no Tengo para otra No, no, no No tengo para otra No tengo para otra No tengo Estaba en la mierda de ese hombre ¿Habéis aparecido los tres por ahí? No, yo he pasado de ellos Ya lo mataban He dicho Farm, que no toque en torre Otra planta Una torre de alivio está en ataque Una torre de alivio está en ataque Joder tío, gronks Ni uno me vas a dejar Pues me voy a farmear allí Tío, paso de todo Es que llevo el peor farm de todos tío Es que llevo el peor farm de todos tío Así que, pasa lo mío Hacerme tocho Se han cargado esa torre Y ha hecho de support mucho rato Y he visto que no puedo matar a nadie Así que, ah, me cago en la puta Aquí estamos Aquí estamos Unstoppable Bien, coño He perdido un minion de todas De dos oleadas Es esta, joder Ah, dos Por la blood ¿Y esto qué hace? Se van a por las brufs Toma en tres Un inhibitor enemigo está debajo Un inhibitor enemigo está debajo Un inhibitor enemigo está debajo Esto quiere hacer el orbe Tiene pinta Míralo ¿Ya te lo digo? Se, tenía pinta Voy para allá Voy yendo Yo igual No tengo mucha vida Bueno, tengo doce puntos Podría Pero, nada Si están allí, habrá que Destrói He dejado a los peleados ahí Si se cuche a nuestro favor, si vienen a pelear Orbe, pierden un inhibidor Hijo de puta, me quedé en la cara, eh Muchas gracias, muy bien Uh, pues esta la asesina ya la has hecho La cabrona, ¿sabes? De ahí hay premium Voy a ver Bueno, la primera cae Se cae sí o sí, pero bueno, por tirar esa van a perder Un agujero que hay ahí Esos dos acaban partida, como sigan Bueno, si se meten, sí Sí, sí O sea, si estos siguen aquí Limpio Madre mía, tú Joder, lo que metes No está mal ya No Joder Lo ha metido a cinética a tope, ¿no? Sí Va bastante a cinética Son golpes de 160 Pero si pulso la Q es una fiesta, ¿sabes? Ya, ya Pa, 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 pa Y eso Ahora pulsa el ulti, ¿sabes? Y activalo Y eso ya es fiesta del todo Nada, vamos a acabar esto Cierro recto Venga Venga Duran poco los minions, ¿eh? Sí, sí Es que es Suelta una sculls Tú tiras eso y ya está Limpio Venga minions Ahí me busca Madre mía Repara todo lo que le baja esto Venga, pa'lante Vamos a acabar Sí, sí Está Kwan ahí, ¿eh? No, no, no le da tiempo No le da tiempo Wow, 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 wow Caimera ya no mola tanto Oh, qué buena la isla Muriel Cómo lo ha bloqueado El disparo De aquí no salta Mira una por mí, ¿eh? Aquí venimos con bronx No sé Ellos sabrán Esa suena como a Hulk Hola Uh, que ahí hay un orbe rojo Apenas rebajo nada, ¿eh? No, no Bueno, mientras que vosotros Esperáis por ahí Ole Buena Ole Pues ellos eran todo plata, ¿eh? Y más altos que nosotros O sea, yo he estado puteado por eso, sí Tú tienes un No farmear, pero No, caiga, coño, no Al revés Tú tienes Ciento Dos Doscientos dieciséis Mil doscientos dieciséis Y ellos tienen ochenta y cinco El guideo Noventa y tres O sea Su caimera Era Debe ser hasta hace poco Oro Y los demás Pues es un poco más a la mierda Pero tú fíjate Su countess O sea, su Condesa Mira La mierda de mazo Que lleva Bueno, lo de su Condesa Es Curioso La verdad ¿Lo has visto? ¿Qué hace con una armadura de esas? Si te googlean igual Es que no se la cuenta Golpe mayor Bueno Y nuestro caimera va muy a loco Pero mucho Y Bronx también Nos ha salido bien Pero podría haber salido muy Porque van todo daño Cofre desbloqueado Espacio para mazo Mira Guay Bueno, sí, claro A mí me salió también Aunque es aleatorio Bueno, es que es aleatorio Pero a mí me salió mal Ah, hay un par de cartas Abramos el par de cartas Una carta Oh Salud beta Vaya puta Ya podía haber tocado Una buena No Un puto salud beta Joder Gracias por esa puta basura Gracias Epic De Epic Ha tenido poco Oye A mí No me acababais de dar cosas He ido al perfil Y aquí no hay nada Bueno, chavales Espero os ha gustado Este partido Que nos hemos marcado aquí Como acabéis Te voy yo Mira, ya sabéis Like, suscribiros Y nos vemos en el próximo Hasta la próxima